Hola amiguitos y bienvenidos al canal de EsmaJuega Hoy vamos a jugar Roblox sobre un partido de fútbol A ver, vamos a empezar A ver, que le voy a poner ahí en la cámara chicos Y bueno, vamos a empezar Primero en el principio hay que irnos desde este punto Nosotros vamos a estar atrás de este punto Y bueno, nosotros nos acomodamos bien como queramos Ahí Y tenemos que apretar la cuna y Ay no, re mal Otra vez No, yo Yo le estoy dando bien Ahí está Un poquito más adelante se va Pero que yo no le había apretado otra vez Ahí Sí ¡Sí! ¡Por fin! A ver Vamos más atrás Ahora sí Vamos Vamos Falta un poquito Ahí Vamos Estoy haciendo muchos gols Digo muchos gols Y ni siquiera la me Ahí Vamos Bueno, esa es la pequeña A ver Vamos a irnos acá Y vamos a comprar Fuerza de la clota La frontera La frontera La frontera Y la velocidad Mucho Los voy a dejar todos en 11 Listo Todos en 11 Bueno Ahora Vamos a ir Volta Ven chicos Que ahora corremos más rápido A ver si ahora sí Golazo A la primera Ahora esperen Que tanto me voy a acabar Ahí Vamos A ver Y suena ese ruido Es porque Ganamos A ver Vamos Y Apunte Y Vamos Golazo Hasta ahorita Hasta ahorita Nos llaman Nudes Ganar Vamos a ganar Uy Que mal Que mal tiro Mientras tanto Mientras tanto Bien Ay no Quiero irnos atrás Vamos Creo que hay Que hay Que hay Que más Vamos Golazo Ahora Vamos Tecita A meter Trabajo Somos Expertos Chicos Vamos A meter Muchos Del mismo Lugar Y entonces Entre más Golazo Metamos Más Monedas Nos dan Y nosotros No queremos Que vener a Estas Pelotitas Y Lo compramos Más Como Más Fuerza Más Apuntería Más Velocidad Y así Es Lo voy a Quedar Todos O Dieciséis Ahora Vamos A darnos La vuelta Rapidito A ver Creo que Ya podemos Desde acá Desde Este Sip Nomás Este Sip Una Dos Y Tres Al Cien Por Ciento Más Lejos Chicos Más Nos van A dar Vamos Al Cien Por Ciento Vamos Más Para Tres Vamos De vuelta Uno Dos Y Tres Al Cien Hay La Paz Que Mal Tiro Uy Hay Hay Una cosa Brillante A ver Marcador Lanza Sí Gol A ver Tenemos Mucho Monero Va Muchas Monedas Vamos A mejorarlos Hasta El Veintidós Va Veintitrés A ver Todos Veintidós 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 Hay Veintidós Ahí Y Ahí A ver Entonces Mucha Puntería Digo Mucha Fuerza Mucha Puntería Y Mucho Brezo Mucha Pontería Si no Importante Ahora Sí Vámonos A jugar Ahora Creo Que Puedo Desde Este Punto Vamos A ver Una Dos Y Tres Va Uy Chicos Está Alucinante Otra 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 Que Esto Si se puede A ver Vámonos Esto Se puede De una Chicos Se puede De una Hasta Ahora Nos Llaman Nups A ver Ya no Nos van A llamar Más Nups Así A este Paso Lo vamos A avanzar No Que Mal No Que Mal Unos Cofre Ay no No Bueno Ese es el Último Que vamos Cofre Ahora Nos Vamos Para Los Cofre Miren Tenemos Estos Voy A irme Al que Vale Por 500 A ver A ver Ahí Dice Que Que Es Cone Y Que Ahí Esto Cone Me Me Gusta Lo Pongo Un Legendario Chicos Raro Una Pelota De Bac Bueno No Están Más A ver Un Legendario Ay Este Común Bueno Ya Está No Me Quiero Bostar Toda La Plata Ahora Si Vamonos A Mejor El Más Lo Que Si Voy A Mejor Mucho Es Este Ahí Ahora Si Vamonos Fue Lo Que Corre Chicos Más Del Pongo Quiero Estar Cato Que Es Esto Ay Yo No Puedo Pasar Hasta Ya Sin Duda Mi Boto Fri Él Me Dijo Emma Este Juego Está Fantástico Bueno Entonces Vamos Allá A Dar Mucha Flasko Y Para Accomodarnos A Shatter Mira Lo Que Oh Bueno Así En el Tremundo Muestra Pelota De Básquet Ok Listo Pelota De Básquet Y Nos Vamos Aca Y Tal Que El Más Nos Da Entonces La Voy A Seguir Usando Ay Que Fasho Seguimos Bastante Bien A Ver Vámonos Un Poco Más Perder A A Digo Que Hasta Acá Está Bien Vamos Que Hice No Que Esa Tornada No La Tengo Muy Bien Ahí Cien Cien Me encanta Esta zona Es la primera Zona Que Tengo Sé que Ya me he pasado Con la unidad Pero para Es que No Se Ya Sabe Si quieres Deblocar Más Un Dóje En Un Solo Dí Hay Que Hacer Mucho Oh My Gat Uy Ya vamos a llegar hasta la luna Chicos Solo hay que esperar No Que no quería lanzar el vuelo Yo no quería ir para allá Por supuesto Queremos A ver Antes que nada Vamos A Por Acá Más 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 Y más Y más Y más Más Y 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 más Más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Ah, voy a probar este cañón que no se para que se ve. Desierto. Al desierto que se utiliza. A veces. Vamos a ir al desierto. Hasta ahorita vamos bastante rápido. Vamos. Y en una, dos y tres. ¡Fum! ¡Fum! Es tan mal. Sin duda es la que mejor lanza. ¡Ay! ¡Qué fallo! Bueno, me parece real. Sí, es eso. Es eso. Vamos a ir a ver. Es. Lo podemos hacer original. Pues. El. El. Lo que. Lo que. No. Quiero. Gastar mis lenas. Así que. Lo siento. Tiendo. Pero. Para más tarde. Dios. Hay que. Lo que fallo. A ver. Espero. que me mueva un tardito. A ver. Vamos a ir un poco más para adelante. Hay. 1, 2, 3 Ahora Necesitamos a puntería A ver chicos Acá tenemos un regalo No me había dado cuenta Dice Redimir ¿Qué es esto? Sí, bien Bueno, me regalaron gemas En el primer Apenas empieza Cuatro chicos ¿Qué están pasando ya? Ya, gracias Pero Tanto no quiero Ya estoy bien con lo que me dieron Mejor usar el cañón Que es mucho más rápido Y Para que no De ser Más, no sé, no sé Una cosita ¿Qué vamos a hacer? No 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 me voy a dar tiempo Ay, pero que fallo Entonces lo voy a hacer Desde acá Con el amigo Ahí me pasó Una, dos, tres Y ahora sí Y ahora sí Por eso el amigo Se ponía Bueno Ahora creo que me está empezando a buscar mucho más este juego Así que vamos Tenemos más Y podemos Ir a buscar Cofres Vamos Vamos, vamos Y saltando Para que no nos tropecemos No Aquí hay unos Cofres más O va en Robux Aquí ya tengo Mis monedas Ay, no me digas A ver, voy a abrir esta A ver si me va a sorprender ¿Qué es esta? Creo que es claro que está bueno A ver ¿Qué me da? Esta Es común No quiero otro No me gustan los comunes Raro Chicos, por las dudas Ya entré en mi casa Porque si no Se rompería mi pie Es que Mejor otra Porque No queremos Lastimarnos No pasa Porque a ver, a ver Por favor La azul La roca Ah Es Épico Épico Mejor eso ahí está Esta sí Esta sí me sorprende Ay Y ahora voy a mejorarla Primero hay que buscar para ver Si me dan bien o no Esas A pelotas Entonces es que A Así 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 Ya Vea A esto No hay más Dos Primero Por la Ete Ok Ya lo tengo Vamos a probar Unas Así Solo para ver Así Así Uy Uy A ver Quiero ver Que lo veo bien Unas Con razones Dicen Épico Uy No Esta te suba De full Mejor que la otra Así que Vayamos Más En lo que Podemos Ir Todavía nos siguen Llamando Ahí hay un poder Rápido Entonces Seguen Ya Uy Por dos Mira Entonces Me sirve Paso San Entonces Vamos A seguir Por San Sí Porque Ya saben Yo soy Muy Trampos A ver A ver Que no quiero ver Bien Bueno Esta te da Bueno Chicos Sigamos Que Ya vemos Que este pelito Se labró 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 Así que Vamos a Mejorarla Ya Me encanta Esto Así Sí Chicos En vuelta Seguen A Fuerza Precio Tío Preciión Y Velocidad Ok Ya tengo Todos Chicos Y Vamos Es hora De probarla Vámonos Los más Lejos Que Podamos Así No importa Acá Con el Amigo Uno Dos Tres ¡Pol Gest weighted! S Uy ¡Uy! Otro 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 Ay, otra vez me regalan. Ah, soy inicio. Inicio. Soy una inicial. Ok, nada más. Solo quiero eso. Ah, y listo. Esperamos la dos más adelante. Ah, no. Y una, dos y tres. Vamos, vamos. Ahí se hace para que llegues. Esto es trampa. Esto es injusticia. Entonces vamos a ir a la primera. Hasta adelante. Una, dos y tres. Ah, no voy a decir lo que estoy haciendo. Bueno. Ya que voy a acercarme más. Ahí. Uy, el poder. El poder. Ahí. Y una, dos y tres. Vamos a ir. Con. Inicio. Sí, soy una iniciada. No para eso. Entonces. Vamos. Que lo que importa es ganar. A ver. Ahí. Un poquito más lejos. Ahí. Lo importante es ganar. Ya me di cuenta de algo. Tengo que ir más para allá. A ver. Acá. Este es el medio. Porque aquí es el arco. Entonces vamos. Y una, dos y tres. Va. ¡Fua! ¡Ay! ¡Qué saco! Ahí. Una, dos y tres. Va. ¡No! ¡Esto es injusticia! ¡Esto es injusticia contra Emma Juega. Emma Juega. ¡No quiero perder! ¿Es en serio? ¿Es una broma? Ahora sí. Ya. Ya. Pero ya. Ya no. La voy a meter. Ahora voy a. Ya mismo. Más la puntería. Ahí. ¿Qué? Ahí. Ahí está. Me voy a ir al cañón. Ya. Esto no puede ser. Ah. Por lo menos el cañón me deja firme. Una, dos y tres. Va. Ahora sí, chicos. A ver. Vamos a hacer. Ay, por favor. Sí. A ver. Vamos. Seis. La sesión es mejor. Vamos. No es del 100% bonita. Y vamos, chicos. Y bueno, chicos. Hasta aquí. Ya llegó el video de hoy. Si es que les ha gustado mucho este video y todo, recuerden dejar un like, suscribirse, darle a la campanita, suscribirse y suscríbete a las reacciones y bye.